YouTube de YouTube, ahora estamos en la segunda parte del video en la cual yo les voy a observar la segunda misión en la cual tiene que ser el marina, el soldado, y espero que estén bien y que todos los problemas que ustedes hayan tenido que tienen que se los sacan acá y luego para así empezar y de nuevo ser felices, así que por favor cabrón, espero que estén bien y que disfruten de mi video. Ok, ahora empezamos con el siguiente nivel en la cual ahora se va a poner una cosa un poquito más difícil y más cabrona como se dice, y no se extraña si me demoro mucho, ya en todo caso es la tercera grabación que hago porque la otra dos me he perdido y lo estoy haciendo en nivel training, o sea nivel fácil, ¿por qué? porque la cuestión igual es difícil, ¿por qué? porque uno se pierde, y más encima que este parche que yo le puse a este juego porque es del año 1999, yo tengo un YouTube 7, así que el parche no me da las instrucciones, no me da los videos, no aparece el compadre hablando, solamente me salen los mensajes, es que los mensajes me siguen estarían acá en inglés y me siguen a pasar muy rápido, como los losとか dicen, y nos alcancen a leer más. así que ahora empezamos a tomar el ascensor. lovely, cheers, hitme para arriba por favor. y empezamos a hablar menos y ahora empezamos a correr. Ya a la derecha, a la derecha, a la derecha, al primero a la derecha, 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 a Japón la derecha, a la derecha, a la derecha, corre, 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 Corre.corre, Corre, Corre. No, 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 la verdad que no tenía que irme porque aquí tengo que activar el switch y no sé cómo activar el switch Así que ahora tengo que entrar por este lado oscuro y porque hay una cuestión aquí que suena, lol, no suena, ya Entonces empezamos, con la luz, la cuestión no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se, no se, si vos se me mata Ahí se chupego, ahí, ahí se chupego, me elisa, me elisa, ya Ya empezamos, rápido, no más Ok, y empezamos el siguiente, ya Esperamos que elimente la luz, cabro, el administrador de Chilectra, el banner, es pesca Yo tuve que ir a activar las cuestiones para evitar la electricidad, así que ya Empezamos entonces, con chiste fome, obviamente, que chistoso Así que ya vamos a empezar ahora con, pasando al siguiente La parte que es, buscar las armas, yo voy a buscar armas, cabro, porque yo soy choro, yo soy choro Y quiero armas, porque, si no tengo armas, puedo morir Ya, ahora sí, luego Y empezamos a la siguiente parte Ah, me mate No se, no se, si vos se me mata, ahí se tupega, ahí se tupega, melisa, melisa Baby, 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 baby Y le pongo música a Justin Bieber, cabro, como en serio, porque yo soy un jugador de... Que les cae bien, ah, no, no, wey, que vienen detrás mío, eh, muere Ah, sobreviviste, melisa, mal Sobreviviste ¿Dónde está ahí? Y ahora sí Y ahora se supone que yo tenía que irme a la parte... A la ocho lado, a la ocho lado Entonces tenía que irme por acá Activando el switch, señor Esperando la abertura de puertas Se supone que yo tenía que irme por acá, pero por acá no, 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 era por acá, era por acá, al fondo, a la derecha, a la derecha, luego al fondo, a la izquierda, en la cual vamos a tener, oh my god, no, puedo abrir esta puerta, ahhh, pero puedo irme por aquí no puedo irme, porque no tengo escalera, la escalera está rota, así que la cuestión para varias, por problemas técnicos y diseños del juego, no hubo escalera por aquí, así que tengo que empezar por el otro lado, así que vamos a usar el ascensor, en la cual el ascensor yo encuentro que se ve de manera muy rápida, eficaz, así que, ahhh, aliens, aliens, ataque, 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 ahhh, muere, ataque, ataque, danger, danger, peligro, 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 corra, 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 stálmense que pueda, stálmense que pueda, stálmense que pueda, stálmense que pueda, ya, entonces se supone que tengo que activar los switch, tu tu, el switch, donde esta, acceso, denegado, acceso, denegado, ahora se supone que si, ya, ahora existo, tengo una instrucción, quiere decir que tengo que hacer nuevas cosas, o sea, ya puedo abrir por acá, así que ya se supone que tengo esa vida, ... ... jaja o sea esto para eso más rápido es más rápido que el jamiexkin o un si yo loco su truco 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 uuuh a la buena de nuevo guiando o me caí gracias gracias la sensora este que sí no sé por qué a veces me habla te lo voy a decir que por eso cómo Von truco y qué espero que se supone que ha sido posible la NFL listas a la Se supone que... Empezaron las arañitas Y las que nos van a caer hay otra Arañita ¿Nas mas arañas? Tengo que desactivarte esta cosa Tengo que romperla Muere 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 Y ahora si Encontre la cosa Ahora yo podria irme Ahora vamos a empezar Tata Muere Yo me voy Yo me voy Tengo la arma mas poderosa Tengo ninguna pistola Lessque milimetros Ja Chao Pueden que estes bien loco porque ahora yo me voy Me voy de vacaciones loco Me voy de vacaciones loco porque soy el Harry y el Harry se offre de vacaciones nadie me va a impedir entrar por aquí porque no hay turning describe no tenga a nadie por aquí bien cabro, afgin yo pasé el segundo nivel en el último tiempo Porque la cual después lo voy a ver Así que por favor Dejan seguir la siguiente parte El tercer video La cual yo les voy a enseñar A pasar a la tercera parte En marine En soldado Así que ya Cuídense que estén bien Chao